Chavales el video de hoy es una partidita que acabamos de jugar en el directo que vais a ver, osea que esta resubido os recomiendo mirarlo 100% porque hemos ganado 3 partidas, pero ha sido 3 partidas que simplemente tenéis que verlas Dicho esto os dejo con una partidita que me he sacado con Torete y con Alpha, ha sido una partida super super chula, os dejo en su canal en la descripción por si queréis pasaros Y sinceramente tenéis que quedar hasta el final porque nos quedamos 3 para 1 y acabamos de una forma muy pero que muy chula aun así Toda la partida ha sido super frenética, nos empieza a venir por todos lados, reventamos increíble Así que dicho esto, dejad un like, si llegamos a 20.000 likes, subo mañana el yo solo contra escuadrones Piso picado va, venga Si, si, en plan, de locos tío, en plan, como decía mi abuelo Oye, no hemos ganado ninguna con Alpha, Alpha quiere ganar una partida, hay que ganarla tío Hemos ganado, he ganado yo una con 15x y Torete 10 Yo creo que con Alpha no hemos ganado ninguna No, 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 a ver en cual caemos Uy, lo que está riendo por aquí mi gente Uy, tengo franco, cae conmigo, cae conmigo, cae conmigo Vale Torete, buenisimo Se tira Paliza, paliza Se tira, se tira, se tira Se han tirado, se han tirado, se han tirado Revolver, revolver algo, solo hay bala, solo hay bala Lo siento Yo no tengo nada Yo no tengo nada tío, no tengo nada Tío Es que no tengo nada, tengo nada Tienes algo para dar Ahí al lado Salta, salta, salta ¿Qué haces? Hola Si es que no tengo nada tío, si es que no tengo nada Hay gente, hay gente Madre mía Me he reventado, me he reventado Espérate, metelos debajo de la rampa, metelos debajo de la rampa por favor Deme caso, o sea, metelos debajo Tengo 18, tengo 18 Agustín Vale, tranquilo No, 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 no Catequilo no, 14 Jijiji, voy a la puerta ahí como un crack Somos los gnomos Tengo un franco eh, llevo solo Yo tengo un revolver gris Ya está Estamos de vida un tanto... Perjudicados, ¿no? Podríamos decir Es que sabíamos donde nos metíamos Así que tampoco Estar aquí reventando la cabeza eh tío Yo es que no tengo pa' gop subir, si no lo luceaba tío Necesitamos objetos de salud, acaban de matar aquí a uno eh Tío, vamos a curarnos Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí chavales ¿Alguien viene? Yo voy Me he caído una gala Vale, muertísimo Me he matado por la espalda eh Me han pillado por la espalda tío Me han pillado por la espalda tío Yo tengo 15 de vida Alza Uy, 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 uy ¿Dónde estáis tío? Que no os veo ¿Dónde estáis colgado? Aquí, tercero Tío Cuidado eh Venga aquí, métete aquí, métete aquí Métete aquí Cerrad las escaleras y cerrad todo Muy, muy, muy Métete aquí, métete aquí No, espera, no, 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 que está Agus reyéndome Tú cubre el torete Te quedan, nada, te quedan dos segundos Dos segundos Ah, eso está, eso está, eso está, eso está Amor ¿Dónde, dónde, dónde te han disparado? Por, por record Se han tirado ellos Yo tengo menos vida que Tengo vendas eh, tengo vendas eh Tengo vendas eh Tengo menos vendas eh Tengo menos vendas eh Tengo menos vendas eh Vale, vale, perfecto, perfecto Suficiente Viene, mire, 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 sube Está subiendo, está subiendo Oh, por arriba Oh, yo que sé dónde No, 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 no No sé dónde, no Creo que aquí abajo Tengo menos vendas que un cochinillo Tengo menos vendas que un cochinillo Tú, está todo el mundo aquí eh Tengo miedo Tú, esto es muy miedo Ah, ah ¿Por qué escucho tanto? Ah, está aquí Madre mía, chavales Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Chavales Mi gente de Instagram ¿Dónde estás Agus? Aquí abajo, abajo del todo La última plantita Voy Estoy contigo Hay desaparecida aquí de repente ¿Tenéis algo para curar? ¿Tenéis algo? Nada, nada Yo no por lo menos Cuidado que no se salten por arriba Que como que hay que ir un tío dentro Y si no nos demos cuenta Corto Era esto Eh, que viene por acá Le queda una bala eh Vale, muertísimo Venga, vamos Necesito, necesito Eh, voy con 11 de vida No tiene nada para curarse No tiene nada para curarse Voy con 11 de vida Repito No tenemos salud tío No tenemos salud tío No tenemos salud tío Estamos bloqueando Vamos a buscar, vamos a buscar la salud Me cago, sí, sí, bien Oh, oh, jam Le he metido, le he metido uno eh Oh, oh, oh Otro, otro eliminado tío ¿Dónde? Aquí tío por favor venid Ya va chavales Estoy contigo, estoy contigo 60 de vida 60 de vida con el trébolo Te falta el respuerto Voy, 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 voy Voy, 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 voy He eliminado dos He eliminado dos Puedo morir Pero si cuela, cuela Se quince así Hay un metidito por ahí arriba No tengo el pago eh Le he quedado una bala, le he quedado una bala eh Le he quedado una maldita bala tío Una maldita bala Yo no tengo nada para curarme tío Ah que bien que he cogido un arbusto Gente Gente necesito ayuda Tío por favor algo para curarme tío Se han venido bombando Buena ¿Por qué? Si lo sigo disparando Algo para curarme tío Estamos en medio Hay un c***** Madre mía Uy Dame botiquín Dame botiquín Donde botiquín Donde botiquín Se estamos pardeados de bonitas sea Dame, 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 dame por favor Dame 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 por favor No he metido un tiro un chaval en la cabeza Mientras tenía un pan de vida Se me echa cayendo la pincha eso ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Yo no me estoy entrando A todos los disparos Jardinería Tampa Sniper Uno muerto Vamos, vamos, vamos ¡Ay, que me mata! ¡Otro muerto! ¿Qué falta? Lo tengo Sky Aquí, aquí Está aquí dentro Le he dado un pirito, eh Está tocaete Está tocaete Ha saltado, cheva Buenísimo Vamos, chavales A ver, cualquier cosa que haya de salud me la pido Por ejemplo, un escudo Qué guapo, tío Si te sobra un mini escudo me encantaría que me dejes uno, ¿ven alfa? ¡Madre mía, chavales! ¿Cómo hemos salido vivo de ahí? No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Yo he estado con 200 Yo he estado con 12 de vida, te lo juro, eh Cargad todo lo que tengáis Perfecto He matado a tres con el revólver ahí, eh Mientras vosotros hacía yo que sé ¿Cuántos habéis matado ya, vosotros? Seis Eh, yo solo llevo... Eh, sí, Gimbar que se ha dado Creo que queráis ¡Ee, eh, eh, eh! ¿Me disparan a mí? Sí, seguramente Tienes que estar en la montaña de enfrente o algo así Soy un arbusto corriendo por la montaña ¡Qué guapo, tío! Me están disparando a mí de donde ¡Madre mía! Me están disparando a mí de donde Yo... Venga, le he dado, eh Le he dado, le he dado uno Está en... 208 ¡Eh! ¡Uypa! Detrás, ¿verdad? ¡Espalda, espalda, espalda! ¡Vecimos, espalda! ¡Uh! ¡Chavales, que me quieren lucear! ¡Que me quieren lucear! ¡Que me quieren lucear! ¡Que me quieren lucear! ¡Ey! 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 Estamos rodeadísimos! ¡Me han matado por la espalda! ¡Han matado por la espalda! ¡Guerra! ¡ brick w triple! ¡B UEvenisima! ¡D risa! ¡Le quedo ahora! ¡Bubre color! ¡Popadly coronel! ¡Le queda una barrita! ¡Una le queda, una le queda, una! ¡Caraallud! ¡ elau doo da десяo! ¡Multo! ¡Bobre. No puedo reniar, mira mi vida, alfa, mira mi vida por favor Por eso lo digo, por que no te llevo la torreta Eh, te puedes, te puedes ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oh, estoy basado, tío Si me mueres, me mueres Au, estoy basado, tío, ¿por qué? ¿Que vas? Claro, tranquilo, tranquilo Sí, lo sé, lo sé, que bajen, que bajen No, ni mirado 150 le he quitado Le he dado, eh Ah, ¿me quedan más? Le he quedado una bala No, uno así, tío Oh, 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 oh Oh, viene, viene más gente Eh, no ha muerto Oh, son tres, oh, son tres Son tres, son tres, son tres, son tres Swap Ahí está, ahí está Ahí está ¿Vale? 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 La cabeza, tú Ya le pones palo, ya le pones palo Se está metiendo la cadera por donde yo estaba subiendo Ahí los tenéis, ahí los tenéis Ahí es el... La de Dios hacerles Yo estoy aquí abajo Venga, vuelto a otro Falta uno, eh Falta uno Falta uno Le he quedado una Le he quedado una, eh Uff, casi le meto Está aquí, está aquí, está aquí ¡Eh! Le he pillado, le he pillado, le he pillado, le he pillado Le he pillado, le he pillado Me cago en Venga, le he dado Tomas Me he cao Al carré Dos francos morados O sea, dorados Vale, vale, madre guía ¿Cuántas kills lleváis? Queda uno, queda uno solamente y ya está Si queda uno, eh No, no, queda uno, queda uno Espera, espera que me, 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 me tomo el escudo Aguantad un segundo Queda uno y ya está, chavales Vale, somos tres contra uno Muy mal tenemos que hacerlo Y disparo por la derecha No, 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 ha sido tolete Madre mía, que partida Esta, ha sido la misma partida Es que no sé si ya esta partida Es que ha sido, ha sido increíble esta partida, lo juro Sí, sí, ha sido muy bestia O sea, por los globos Tenemos toda la ventaja, chavales Vale, 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 vale Yo creo que es un árbol Hacemos una superestructura, tío En ese momento de hacer una estructura en plan supertocha Que va, que quieres hacer una estructura tan tocha, cabrón ¿Dónde está el pavo este? No sé, yo estoy disparando a todo Y si lo matamos a pico Chavales, yo tengo cien de vida y cien de escudo Que no, no la vamos a liar, tío Tengo cien de vida y cien de escudo y alfa también Vamos a matarlo a pico, por favor Vamos a matarlo a pico Que no, que tampoco tiene falles, tío Chavales, vamos a matarlo a pico No me se ha cagao, no me se ha cagao Cuando lo veamos le constru... Venga, sí, a pico, a pico, va A pico, en serio A pico, chavales, a pico Nos quedamos por aquí Y cuando lo disparen le rushamos todo Me seguís si se hace falta Vale, pero habrá que construirle, ¿no? Claro, claro, yo lo construyo, yo construyo A muerdas Hacemos la última construcción esta, tío Para meterle trampas No hay trampas, lo veo, lo veo, lo veo Se omecha, está allí Miradlo En 218 Venimos, venimos Vamos, 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 vamos Echale, va a caer la de la A picasso, a picasso, a picasso Le va a caer el pico en la cabeza Madre mía, la que te viene, la que te viene No sabe ni la que te está viniendo, bro A la carguita Miradlo como huye, miradlo como huye, miradlo como huye Está aquí, está aquí A picasso, a picasso, a picasso A picasso, a picasso, a picasso A picasso, a picasso, a picasso A picasso, a picasso, a picasso, a picasso A picasso, a picasso, a picasso Vamoooos Se pierde la tormenta Porque estamos dando tal parista, chaval Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío